Hay una cosa que está pasando y que puso al Vaticano a temblar y en shock, y es una revelación que el Papa Francisco hace en una entrevista para una cadena de televisión estadounidense, la verdad esto nos deja a todos helados, helados y perplejos, y nos hacemos una pregunta muy importante, y eso se la hacen muchos medios incluso de comunicación, o el Papa está perdiendo la memoria, o sus compañeros, o los que lo asesoran, o los que están con él, están jugando una mala jugada o una tradición terrible, sobre todo para llevarlo a que se contradiga públicamente con lo que dice y con lo que hace. Esto ha dejado paralizado al Vaticano y lo vamos a ver a continuación. El Papa Francisco ha paralizado la Iglesia Católica Y sobre todo al sector modernista y a los que defienden los lobbies de Sodoma y Gomorra Les ha dado un reversazo terrible, y no sabemos qué está pasando y la gente está inquieta, la cosa está fea, y quieren saber qué está pasando, o el Papa está perdiendo la mente, o será que los que le llevan los documentos a firmar le están jugando una mala pasada, vamos a verlo a continuación. Fíjate, vamos a leer lo que pasó en esta entrevista, que es muy importante, y fíjate lo que está pasando el día de hoy. Veníamos alertando machacadamente desde que en diciembre se publicó la declaración fiducia supplicants de la confusión y el caos que iba a traer ese documento en la Iglesia Católica. Una de dos, o el Papa Francisco no se lee los documentos que le llevan sus colaboradores y confía plenamente en ellos, o la vejez y el libre albedrío está reinando en Roma. El Papa Francisco se acaba de pronunciar en una entrevista para una cadena de televisión estadounidense, sobre el polémico documento fiducia supplicants, con el que el Vaticano dio luz verde a la bendición de parejas irregulares del mismo sexo. En la entrevista publicada este pasado domingo en una cadena de CRV, CBS, la periodista Norán le preguntó lo siguiente al Papa Francisco. El año pasado usted decidió permitir que los sacerdotes católicos bendijieran a las parejas del mismo sexo. Ese es un gran cambio. ¿Por qué? A esa pregunta el pontífice contestó. La respuesta que el Papa ofrece es esta. No. Lo que permití fue no bendecir la unión. Esto no se puede hacer porque ese no es el sacramento. No puedo. El Señor lo hizo así. Pero bendecir a cada persona, sí. La bendición es para todos, para todo el mundo. Bendecir a cada persona, sí. La bendición es para todos. Algunas personas se escandalizaron por esto. Pero ¿por qué? Todos pueden tener acceso a la bendición. Bendición. Esto chocó con lo publicado con fiducia suplicans. Es decir, el Papa Francisco niega que autorizó la bendición de la unión o de las parejas del mismo sexo. Y vuelve a insistir que él dio el visto bueno a bendecir a la persona. Pero eso no es lo que ha llegado al pueblo fiel. Ni a los sacerdotes, ni obispos, ni cardenales, ni a los medios de comunicación, ni a nadie. Y eso no es el mensaje porque la declaración fiducia suplicans es muy clara. Ahora, en el punto número treinta y uno del documento que escribió el cardenal Víctor Manuel Fernández, dice lo siguiente. En el horizonte aquí delineado se coloca la posibilidad de bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo, cuya forma no debe encontrarse ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas para no producir confusión con la bendición propia del sacramento del matrimonio. Pongamos el caso concreto de lo que ocurrió la semana pasada en una iglesia de la diócesis de Plasencia y que destapó los medios de comunicación, cuando el sacerdote bendijo a la pareja del mismo sexo en el interior de la parroquia, que según los testigos duró unos quince o veinte minutos. Si nos apoyamos en el documento, los errores del sacerdote fueron tanto la duración del acto como el aparecer revestido con vestimenta litúrgica y como si fuera en el interior de una iglesia. Pero fiducia súplicas le autoriza a realizar la bendición de la pareja, tal y como lo dice el texto que publicó el propio Vaticano. Pero según las últimas palabras del pontífice Francisco, eso es un escándalo porque bendecir una unión del tipo homosexual, sin embargo, va en contra del derecho otorgado, en contra de la ley y la iglesia. Que es tal y como ocurrió en esta parroquia extrameña y que es lo que está ocurriendo en lo largo y ancho de todo el orbe católico. Por mucho que Francisco trate ahora de convencer que eso no es lo que quiso aprobar, todo el mundo entendió, tras la lectura de la declaración de la doctrina de la fe, que la opción de bendecir a parejas ahora es posible con fiducia súplicas. De allí el escándalo que causó este documento en toda África y en otras muchas conferencias episcopales del mundo, arsenales, obispos, sacerdotes y laicos que no entendieron este gesto que afectó que efectos prácticos iba a ser interpretado como una especie de aprobación de una relación pecaminosa, dice aquí el texto. Como muchas veces ha repetido el cesado obispo estricta, la iglesia debe velar por la custodiar el depósito de la fe y ha de afanarse por lograr la salvación de las almas, labor primordial que tiene la iglesia, sino para que la fundó Jesucristo, sino es para que a través de ellos todos los hombres sean, se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Urgente rectificación de Roma. En medio de este caos y confusión que tanto daño y perplejidad está causando entre los más pequeños, el Papa Francisco debe ordenar bien que se modifique y corrija públicamente la declaración fiducia súplicas o retirarla para siempre. De nada sirve que el Papa corrija el texto de entrevista en entrevistas y que hay una reforma oficial por parte del Vaticano. De lo contrario, se entenderá que tal y como dijo Oncio Pilatos, escritum, escritum est. Urge por tanto una pronta rectificación, ya sea mutuo propio por parte de Francisco o por parte del autor de la declaración fiducia súplicas, el cardenal Víctor Manuel Fernández, para poner fin a este despropósito que amenaza con resquebrajar la unidad dentro de la iglesia y para que cesen las bendiciones a parejas o uniones homosexuales bajo el pretexto de que ahora la iglesia católica lo permite. Tremendo escándalo y teníamos que decirlo y lo estamos diciendo. El Papa dice algo muy importante, dice no autoricé la bendición. Solo bendecir a cada persona, por eso qué chiste tiene. Todas las personas tienen derecho a la bendición, vaya usted a la misa y encuentra ahí la bendición. Cuando el Padre dice, Señor, esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo los acompaña siempre. Eso qué chiste tiene, todos los sacerdotes, desde siempre lo han hecho, eso no tiene nada de ciencia. La pregunta es clara, ¿o Tucho y los otros cardenales le están jugando una mala pasada al Papa? ¿Terrible? ¿O el Papa se contradice brutalmente? Él dijo que no autorizó eso, no se puede. Lo que autorizó fue darle la bendición a cada persona, pero eso siempre lo viene diciendo la iglesia. La cosa se pone muy interesante porque urge, como dice el artículo, una reforma del código, una reforma clara. Tienen que reformar ese documento o las consecuencias serán graves. ¿Qué cree que esté pasando? ¿O el Papa a la vejez le llegó y perdió la mente? ¿O está perdiendo la mente? ¿O le están jugando una alta traición sus amigos? ¿Cómo puede pasar? Dijo que sí y ahora dice que no. Y en público. Alguien me explique. Pero esto va a generar una reacción brutal en toda la iglesia católica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.